Aarón Chávez García nace en Parral, Chihuahua, un 22 de agosto de 1990. Nací con el gusto de la música, ya que yo de niño no pedía de regalo carritos. Siempre pedía guitarras, acordeones, pianos o cualquier instrumento musical solamente para hacer ruido, esto a los cuatro años de edad. Mi primera canción compuesta fue en la parte de atrás de un cuaderno en la primaria. Fue una copia de la canción Mi Destino Fue Quererte, que mi mamá me descubrió escribiéndola y por vergüenza le dije que en la escuela nos habían encargado un poema. Desde ahí, sin saber tocar algún instrumento, empecé a componer canciones y corridos. La música me la grababa en la mente, hasta que me metí a clases de guitarra del coro de la iglesia. Pero solo duré dos meses, ya que no era para mí ese estilo. Y con los pequeños acordes que aprendí en esos dos meses, empecé a buscarle a la guitarra, hasta que aprendí más para poder perfeccionar mis composiciones. Después, tomé clases de acordeón con mi maestro Chabelo Corral. A partir de ahí, hice de la música mi profesión. Empecé haciendo corridos de otro estilo que me grababa un amigo mío. Pero fue, hasta que por desgracia el pierde la vida que me aventuré a perderle el miedo al estudio, y mi primer corrido grabado fue de caballos, el cuatralbo y el chupacabras. Desde ahí, lo que empecé con un hobby, hizo que recibiera algunas llamadas para componerle sus corridos a otros dueños de caballos. Y desde ese día, a la fecha, es a lo que me dedico con gran pasión, todos los días. Tengo muchísimos temas compuestos entre corridos de caballos, narco corridos, rancheras, boleros, de cualquier ritmo que entre dentro del género regional. Tengo cientos de temas, pero para mí, solo cuentan los que están grabados. Mi primera y única producción, llamada Corridos Ligeros, constó de 16 temas, 16 corridos de caballos, y estamos iniciando con nuestra segunda producción, que todavía no tiene nombre, pero esperamos que sea del gran agrado de los amantes de los corridos de caballos. Para mí el éxito es la satisfacción del cliente y ponerme en sus zapatos, pensar como él, escribir la historia como si fuera él y tratar de sentir el amor y el agradecimiento que tiene por su caballo, porque es un recuerdo que le durará para siempre y se tiene que hacer con todo el respeto del mundo. Todos mis corridos son mis temas favoritos, a todos les tengo un gran cariño, ya que cada tema es un escalón más en mi carrera, y cada corrido me ha regalado nuevas amistades. Mi plan más grande es seguir esforzándome, ya que me falta mucho por aprender, para llegar a los oídos de toda la gente carrerera y por fuera, ya que primero fui compositor, llegar a escuchar muchos temas míos grabados por otros grupos, he tenido la fortuna de que me grabe en grupos como Los Amables del Norte, Grupo Que Velas, Bandera Negra, El Compa Marcos, El Gavilán de Acero, Tercia Prohibida, entre muchos otros, y así quisiera que más temas míos fueran material para otras agrupaciones. Hoy en día, tengo cerca de 80 corridos grabados bajo mi nombre en dos años cantándole a los caballos. Hice a un lado mi profesión de piloto aviador, porque realmente, lo que realmente amo es la música.